Eres mi consentida, tu reina es mi vida, eres mi consentida, mi consentida No hay nada que no te doy, tu dices y yo cumplo el deseo No importa cuanto mi amor, es todo para ti Eres princesa, lo se, te gustan cosas extravagantes Dime que es tu Gracias por ver el video